Soy Macarena Ibarra, historiadora, y me gustaría presentarles el Magíster en Desarrollo Urbano. Nuestra malla de estudios se divide en dos grandes ámbitos. Tenemos una serie de cursos mínimos, teóricos en primer lugar, que nos permitirá de alguna manera mantener una actualización de los problemas urbanos y territoriales, pero también tenemos cursos mínimos enfocados en nuestro taller integral, que es aplicar de alguna manera los contenidos aprendidos en los primeros semestres del curso, y cursos mínimos orientados a fomentar, a fortalecer las habilidades de investigación de cara a la tesis de grado final. Acá se enseña lo que se investiga. La docencia, los cursos y los programas de posgrado están íntimamente vinculados a lo que los profesores y profesoras investigan en el terreno y hacen en el día a día de su investigación. Y ese campo está bien abierto a la participación de los estudiantes. Bueno, les damos la bienvenida a la que es ya la cuarta y última jornada de investigación del Instituto. La serie jornada de investigación del Instituto se realiza en el año 2018, con dos series por año. Una en primer semestre, que es general de mayo-junio, y una en el segundo semestre, que es dos meses de gestión, que es octubre, es general de noviembre. Esta es la cuarta jornada de este año, y el profesor Gualdi Ramos nos va a presentar el trabajo sobre segregación presidencial y desigualdad espacial de niños y adultos del Chile, que tiene base de su proyecto de investigación. Y agradecemos los comentarios de Alejandra Rache, académica de la Escuela de Trabajo Social de UCEP. El formato del Máquen conocido puede ser que tiene como un 30 minutos para presentar. Luego le hagan comentarios y le hagan también para la conversación entre todas las y los participantes. Así que los invitamos a tomar apuntes para que después podamos conversar, hacer preguntas y tener un espacio más cercano con la investigación. Buen día, doy la palabra. Hola, buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar aquí. Gracias a Valentina por la organización y gracias también, muchas gracias a Alejandra por estar acá y a Sebastián de UCEP para comentar este trabajo en desarrollo. Todavía no es un trabajo que está terminado, pero estoy muy contento de presentarme los resultados que tengo hasta ahora. Entonces, cambió un poco el título de la presentación, que refleja un cambio bastante importante en lo que tenía antes, en lo que tenía 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 en lo que tenía. Entonces, lo que voy a presentar hoy día aborda el tema de la segregación residencial y de las desigualdades espaciales entre hogares con hijos y sin hijos en las regionales ciudades de Chile. Entonces, lo que voy a hacer en la presentación... Primero voy a revisar brevemente algunos antecedentes y para poder plantear las hipótesis desde el trabajo, presentar los datos y la metodología, después presentaré los principales resultados y después abrir un poco la discusión y las conclusiones tentativas que podemos sacar de este texto. Entonces, antecedentes, como bien saben, en general la segregación residencial es una característica persistente de las grandes ciudades en Latinoamérica y en particular en Chile, no solo en este país, pero es una característica muy estructurante de las ciudades actuales y esto es un problema bastante preocupante porque sabemos que la segregación residencial tiene efectos significativos sobre las actividades, las decisiones, las expectativas, los logros de la persona y en particular de los niños, niñas y adolescentes, porque este grupo depende mucho de las instituciones locales y desarrolla sus interacciones sociales a escala barrial más que la población padre. Entonces, en este contexto muy general, yo lo que quiero hacer y a parecer importante, analizar precisamente la segregación residencial de las familias de los hogares con hijos que no son hogares cínicos y ver cómo esta segregación se relaciona con distintas formas de desigualdad espacial. Entonces, también a nivel muy general, sabemos muy bien que la segregación residencial depende de una serie de factores bien identificados en la literatura, que son la desigualdad económica, la discriminación de étnicas o raciales, las dificultades espaciales del mercado de la vivienda y también, muy importante, las preferencias residenciales de la persona en cuanto a la localización, a la cercanía con distintos tipos de servicios, de habilidades, etc. Pero, en este marco muy general, también tenemos alguna investigación que nos sugiere que el impacto de estos factores generales podría cambiar con la composición del hogar y, en particular, si es que el hogar tiene hijos o no tiene hijos. O sea, que eso pasa porque las elecciones residenciales de la persona cambian con el ciclo de vida. Y, al respecto, tenemos algunos trabajos que nos muestran que, por ejemplo, los hogares con hijos necesitan distintos tipos de vivienda, en particular, por ejemplo, viviendas más grandes, como hay superficie, y que eso les puede llevar a elegir, seguramente, localizaciones más periféricas donde hay una otra acta de vivienda disponible de esta característica. Segundo, también tenemos evidencia internacional, pero también en Chile, de que las familias con hijos, en particular de clase alta, tienen una mayor preferencia por la homogeneidad social en el barrio, aún más que las familias cínicos, es decir, una menor tolerancia a la diversidad. Tercero, también, y es muy importante, sabemos que las familias con hijos, al momento de elegir donde vivir, buscan vivir cerca de servicios de habilidades específicas que responden a sus necesidades, a sus demandas. Por ejemplo, las escuelas, ¿no es cierto?, que son tipos de servicios que no son tan importantes para las familias cínicos, y que también pueden orientar su decisión de la organización, su decisión de la ciencia. Y, un último punto también importante, a nivel más general, sabemos que en los últimos años, en sociedades latinoamericanas, pero también en Estados Unidos o en Europa, existe una creciente brecha en las inversiones monetarias que las familias hacen para sus hijos, eso se puede producir en el tipo de colegio donde van a vender sus hijos, en el tipo de servicios donde los van a mandar a hacer deporte, etcétera, etcétera, pero también en la vivienda que van a elegir, y hay una preocupación, y una inversión, un metálico cada vez más importante de la clase alta, para comprar o arrendar viviendas en barrios que permiten, que favorecen el desarrollo de sus niños. Entonces, en este escenario, la literatura ofrece poca, pero alguna evidencia respecto de cómo la segregación étnica, insisto sobre eso, de étnica, cambia con el ciclo de herida, cambia con la composición del hogar. Y, en general, lo que se ha encontrado es que, a nivel individual, la segregación de los niños, niñas y adultos en tiempo, voy a decir niños para ir más rápidamente, la segregación de los niños es más elevada que la segregación de los adultos, por un lado, y que la segregación étnica de los hogares estónicos también supera a la segregación de los hogares siméticos. Y, en general, lo que explica esta diferencia es principalmente la búsqueda de vivir cerca de escuelas de alta calidad o de alto rendimiento, y nos va a sorprender que es la explicación más importante que se ha encontrado, porque la totalidad, me arriesgo a decir la totalidad de las investigaciones sobre este tema que ha sido realizada, nos viene de contextos de países donde existe arreglas de asignación territorial de los niños a las escuelas, es decir, Estados Unidos, Francia y Finlandia, principalmente. Entonces, por eso también he encontrado el resultado en el fondo. Y tenemos, por otro lado, una investigación, voy a pasar rápido, pero como volvió este punto en la discusión, tenemos otra parte de investigación sobre los denominados efectos del barrio, que nos muestran que, efectivamente, el lugar de residencia tiene impacto significativo sobre el bienestar y el desarrollo de los niños a través de múltiples mecanismos, que aquí hay una pequeña lista, que es la interacción con el grupo de padres, los mecanismos de socialización colectiva, la calidad de los servicios locales, incluso las escuelas, la calidad del entorno urbano y la exposición a la violencia. En general, lo que se muestra es que vivir en un entorno desfavorecido en cuanto a estas dimensiones, tiene efectos negativos sobre el desarrollo del bienestar de las familias. Entonces, eso es como, a modo general, lo que sabemos, pero lo que no sabemos son dos cosas, y ahí yo busco contribuir, es que no sabemos muy bien cómo cambia la segregación en términos socioeconómicos con la organización del hogar, ¿no es cierto? Nosotros sabemos un poco sobre la segregación étnica, pero muy poco sobre la organización socioeconómica, que es una dimensión clave de la desigualdad en Chile, primer punto, y segundo punto, nos ha explorado cómo la segregación de los hogares con hijos y cínicos se relaciona con otra dimensión de la desigualdad espacial que afecta la oportunidad y el bienestar de las personas, y no solamente las escuelas, ¿ya? Los mecanismos que mencioné anteriormente, la exposición a la violencia, la calidad del entorno urbano, etc. Entonces, en este contexto, yo lo que voy a hacer en este estudio es analizar, justamente, cómo cambia la segregación de las familias con hijos y cínicos en Chile a través de dos preguntas de notificación, bien despectivas, en realidad, ¿no es cierto? Primero, cómo la segregación socioeconómica cambia por la imposición del hogar, y en particular, si tiene el impuesto o no, y segundo, qué factores espaciales se relacionan con la segregación de los hogares con hijos y cínicos en Chile. Y en base a la literatura que mencioné rápidamente, podemos generar una línea de hipótesis que aparecen aquí. Primero, que la segregación de los hogares cónicos superaría la segregación de los hogares cínicos. Segundo, que los hogares cónicos de nivel socioeconómico alto tendrían niveles de segregación particularmente elevados. Tercero, que la segregación de los hogares cónicos ocurriría a escalas espaciales menor, justamente por lo que mencioné de la búsqueda de un entorno socialmente un género. Y, por tal hipótesis, hay más exploratoria, de que diferentes factores espaciales, atributos o intelectuales, podríamos decir, no solo las escuelas, se relacionan con la segregación de los hogares cónicos y cínicos. Perdón, ¿podrías aclarar el segundo punto? El tercero. El tercero. Este yo planteo tal hipótesis, porque justamente es lo que nos muestran las investigaciones sobre las elecciones residenciales, es que la tolerancia a la diversidad, podríamos decir eso, en el entorno residencial, disminuye por la escala espacial. Es decir, que yo voy a tolerar como mayor diversidad, por ejemplo, a nivel de, no sé, 10 cuadras o la comuna, pero en mi microentorno local no quiero tanta diversidad. Entonces, yo creo que esta hipótesis también es muy relevante en el caso chileno, por cosas que ustedes conocen muy bien, porque existe el corte de siglos de la socioeconómica, el corte de segregación, una geografía de la oportunidad muy desigual, y que tenemos un sistema de elección, de libre elección escolar, como libre, entre comillas, porque no hay tanta libertad en el final. Pero a pesar de eso, sabemos que la cercanía con el hogar sigue siendo un criterio muy relevante de elección para las familias públicas. Entonces, ¿cómo voy a hacer para exportar, para adoptar estas hipótesis? Voy a ocupar los datos del último censo de población de 2017, y también datos a nivel territorial, en el del INE, en la Universidad de los Cibáñez, y en los ministerios. Mi unidad de análisis principal es el hogar, el hogar y hogar con hijos, y hogar sin hijos, y cada hogar tiene el mismo peso, el mismo análisis. Y también voy a razonar a nivel de barrio, y para eso voy a ocupar la zona sesal, que es una organización sobre la remacia de escala, pero es bien práctico, y bien relevante también. Entonces, me voy a enfocar en las 19 ciudades más grandes de Chile, que tienen más de 100.000 habitantes, que representan aproximadamente un poquito más de 3 millones y medio de hogares, que son los dos tercios de Chile, aproximadamente. Mis principales variables. El tipo de hogar, una definición bien simple, los hogares con hijos son los hogares donde al menos una persona tiene menos de 17 años, y los hogares sin hijos son los hogares donde ninguna persona tiene entre 0 y 17 años. Entonces, es un criterio basado en la edad solamente, y esto, como la distribución, en la multa de UQE, en promedio, son casi 50.000, ya como que hay 50.000, 50.000 por ciento de hogares. Es una variación, pero no da igual. Para seguir con la realidad, el nivel socioeconómico, que es lo que voy a optimizar, son los años de escolaridad. Los años de escolaridad no capturan perfectamente la noción de clase social o los recursos de las personas, pero es un factor clave, por lo menos en Chile, de calificación social, y también varios estudios a nivel internacional, y también en Latinoamérica y en Europa, muestran que la educación es un factor muy importante para explicar la celebración. Entonces, es una valla muy interesante, y además, también es la única disponible que hay que decir, ¿ya? A nivel, a nivel, a nivel de calidad. ¿Cómo voy a medir la categoría socioeconómica? Lo que voy a hacer, voy a hacer el promedio de los años de escolaridad de todos los adultos que están en un hogar. Esto es súper importante y podemos volver sobre este punto en la discusión, que no voy a tomar solamente la escolaridad del jefe de hogar. Y eso también me parece relevante, dado que hay una variación dentro de un mismo hogar de la escolaridad y dentro de los mismos adultos, y que también hago la hipótesis al hacer eso de que la escolaridad de todos los adultos del hogar impacta en la elección escolar y no solamente la escolaridad del jefe de hogar. Entonces, hago este promedio y después, para tener una visión un poquito más clara, voy a dividir este promedio en cuartiles, muy simple, entonces tenemos un nivel, un grupo socioeconómico, podríamos decirlo así, un grupo social bajo, un grupo social medio bajo, medio alto y alto, y se ordena según el promedio desbredado. Entonces, eso es una visión bastante simple y jerárquica de la estructura social, muy simplificada, pero o racional. Y, para terminar con la variable, después voy a, como les decía, el segundo objetivo es analizar la desigualdad espacial que se relacionan con la segregación y ahí voy a ocupar diez variables que me parecen interesantes que se pueden agrupar en cinco dimensión, la composición social, el plano construido, la exposición a la violencia, la calidad del medio ambiente, la calidad del concepto clave, en particular la calidad de los colegios y de los establecimientos pesados. Bueno, ¿cómo voy a medir todo eso? Una vez que tengo la variada, tengo la nuestra, para medir la segregación voy a ocupar un índice que se llama el índice de TEL, o se embarca H, y este índice de TEL lo que hace es que compara la entropía o la diversidad social de cada zona sensual por la entropía de la ciudad donde se ubica esta zona sensual. Entonces, tiene una interpretación bastante simple que cuando H es igual a 0 que no hay segregación porque la composición social de la zona sensual es exactamente igual a la composición social de la ciudad donde se ubica. Y si H es igual a 1 ahí hay la máxima segregación porque cada zona sensual es socialmente un g. Entonces, siempre va a cambiar entre 0 y 1 obviamente nunca es igual a 0 y nunca es igual a 1 siempre entre los dos pero lo que hay que recordar es que más cercano a 1 más segregación. Y se puede interpretar a nivel agregado de cuán menos diversas sobre la zona sensual en comparación con la ciudad donde se ubica. Y, bueno, esta es la fórmula pero voy a pasar eso, podemos volver. Y lo que es práctico con el índice de H lo que lo hace preferible son dos cosas. Primero, que se puede estimar entre múltiples grupos o entre dos grupos y segundo, que se puede descomponer entre distintas escaras geográficas. Precisamente lo que nos interesa. Ya. Y, ya lo que para estimar los factores que se relacionan por la segregación de los jóvenes cónicos y cínicos, lo que voy a hacer, voy a primero adoptar un enfoque muy descriptivo, donde voy a mostrar el promedio de cada variable territorial para las familias cónicos y cínicos según su nivel socioeconómico. Y después voy a estimar una regresión ideal con el nivel de ciudad que aparece aquí, donde tenemos aquí la variable dependiente, que es un nivel local de segregación que varia entre menos uno y uno, podemos ponerse una distinción de esta variable dependiente, pero lo que solamente lo que hice, siguiendo trabajos también de personas que están en esa sala, es multiplicar ese H por menos uno cuando predominan los grupos socioeconómicos bajos. Entonces me permite tener como una polarización que más cercana se va acercando la variable dependiente a menos uno, que indica mayor homogeneidad social de grupos bajos, y más cercano a uno, mayor segregación, mayor homogeneidad social de grupos altos. Y simplemente las variables dependientes son las variables territoriales del bote que voy a estandarizar para mejor comparación, después hay un efecto tipo universidad que me permite controlar por todas las variables contextuales que no observo, ¿ya? La política total, la ubicación, etc. Bueno, esto es una variable dependiente que muy bien, así que no problema. Resultados, no sé cómo voy de tiempo, ¿está bien? Ya, súper. Entonces, aquí está todo, aquí está todo, pero no sé, perdón, vieron que lo que hice fue calcular primero el índice multiglupo como la especie, y aquí está el valor del índice multiglupo para los hogares con hijos, y ahí de los hogares cínicos, y esto es la diferencia con su nivel de significancia estadística, ¿no es cierto? Y ahí es solamente la proporción de la diferencia relativa. Primer resultado importante, la segregación de los hogares con hijos multiglupal es más elevada, ¿ya? Y esta diferencia entre hogares con hijos y hogares cínicos es estatísticamente significativa, y lo que podemos ver que la diferencia es del 22%, y podemos ver que este patrón por eso es significativo se repite en todas las ciudades de Chile. Aquí tienen este gráfico, los puntitos rojos son los niveles de segregación de las familias con hijos, y los puntitos azules son los niveles de segregación de los hogares cínicos, o sea, aquí está el índice de Tegui, y aquí están las 19 ciudades chilenas. Y vemos que en todas las ciudades hay una mayor segregación de los hogares con hijos que los agresivos, por supuesto que hay variación, por ejemplo, las diferencias son más pronunciadas entre Mugo, en Talca, que por ejemplo en Copeapunto. Yo no sé por qué, esto sería otra investigación, pero en fin, el patrón se repite en todas las grandes ciudades chilenas. Otro resultado muy significativo, después podemos preguntarnos de dónde, ¿quién es? Este es el índice multigrupo, después podemos preguntarnos quiénes son los grupos realmente más segregados, ¿ya? Y vemos que efectivamente cuando medimos la segregación de los grupos socioeconómicos altos, ahí de nuevo encontramos una diferencia significativa y mucho más elevada, ¿ya? Que para el multigrupo entre hogares con hijos y hogares sin hijos. También hay que notar que los niveles absolutos de segregación de los hogares de grupos socioeconómicos altos son mucho más elevados que el multigrupo que para todos los que estudian la población social. Un resultado más bien conocido de los estudios de la segregación y gráficamente da algo así, muy parecido, ¿cierto? Donde vemos que en el puntito rojo la segregación de los hogares icónicos de clase alta supera netamente la segregación de los hogares de clase alta sin hijos. Y eso se repite en toda la condición de chilenos. Otro resultado significativo es para los grupos medio-bajos, ya que de nuevo también encontramos este patrón donde el nivel de segregación está mucho más bajo, pero las diferencias son significativas y aparece también en el gráfico. Y finalmente tenemos también aquí la segregación esta vez entre los grupos alto y bajo que es como la medida de segregación más clásica. Y ahí vemos que la separación de estos dos grupos en la ciudad también es mucho más elevada para los hogares sin hijos la diferencia significativa del 24% en el propio. Y también eso se ve en todas las grandes ciudades chilenas. A veces lo mismo gráfico pero son los dos grupos que son de nuevo pero de nuevo tenemos este gráfico donde vemos que la segregación de los hogares con hijos es bastante más elevada que la segregación de los hogares sin hijos. Importante también notar que y podemos volver sobre este punto de una discusión que la segregación de los grupos bajo de los grupos medio alto no es muy diferente no hay diferencia como significativa eso no quiere decir que en algunas ciudades no supera que en algunas pero quiere decir que hay variación en algunas ciudades y eso también es un desafío por interpretar pero aquí le damos precisamente los gráficos de los resultados más significativos. Después para ver un poco la otra hipótesis de la descomposición por escalas de aquí en tala la segregación de los hogares con hijos y sin hijos tenemos aquí una una descomposición de la proporción de la segregación que ocurre entre los barrios dentro de un municipio y de la la segregación que ocurre entre municipios ok son las dos escenas que voy a utilizar y aquí me voy a limitar solamente porque si no son iguales me limito solamente al Gran Santiago Gran Insección en Gran Papá porque son las ciudades que tienen varias comunas las otras son como de dos o de una comuna entonces por definición no se puede ok y que vemos es que aquí de acuerdo con la hipótesis que plantean efectivamente una mayor proporción de la segregación para los hogares con hijos ocurre a nivel dentro de los municipios es decir a nivel territorial más pequeños ok tenemos un 70% de la segregación de los hogares con hijos que ocurre dentro de los municipios y un 60% solamente para los hogares con hijos entonces de nuevo o sea tenemos aquí una evidencia bastante fuerte en que efectivamente la segregación no solamente la segregación de los hogares con hijos es el más elevado sino que además ocurre en escenas territoriales más pequeñas ok y para avanzar hacia la segunda pregunta de investigación sobre cómo estas dinámicas se relacionan con las desigualdades pasadas por eso las implicaciones primero podemos adoptar este enfoque descriptivo donde solamente tengo mis variables aquí y aquí los promedios brutos y las variables están realizadas aquí los promedios brutos para los hogares con hijos y los hogares cínicos de grupo alto de grupo bajo de grupo alto y simplemente la diferencia entre todos entonces la tabla se ve así de que en promedio un hogar con hijos de clase baja vive en un barrio donde la tasa de desempleo es de 8,4 que simplemente se ve así entonces lo que vemos acá para podría pasar como toda la tarde es el comentario de la norma la idea lo que hay que mirar en el segundo son las dos políticas que dicen diferencias esto es lo más importante y lo que vemos aquí es que los niveles de diferencia para todos los indicadores o sea que la desigualdad espacial son más pronunciadas para los hogares con hijos que para los hogares cínicos para algunas variables las diferencias son más pronunciadas que para otras por ejemplo hay como las variables de medio ambiente la desigualdad de la desigualdad son bastante más pronunciadas para los hogares con hijos que para los hogares cínicos también para el acceso a colegios de calidad o cercanías de un público de calidad también hay es importante y también muy importante por la exposición a la violencia sobre todo un momento trágico o exposición a actos de violencia en realidad homicidios y todo entonces tenemos como un poco una perspectiva multidimensional sobre cómo la segregación se asocia con la desigualdad de estación y estos resultados se mantienen bastante significativos cuando cuando hacemos un modelo de regresión aquí son sólo el gráfico de los coeficientes para mantener el mismo colores en rojo los hogares con hijos y en azul los hogares cínicos y los coeficientes en el fondo un coeficiente positivo muestra que un atributo se relaciona con varios más favorecidos y los coeficientes negativos muestra que un atributo se encuentra más en un barrio desfavorecido si se puede ver el número eficiente no es causada es sólo como una asociación significativa y aquí bueno vemos como los remopentantes que efectivamente la tasa de desempleo la tasa de hogares monoparentales se asocian significativamente con mayor homogeneidad social de grupos desfavorecidos y que mayor calidad ambiental mayor cercanía con colegios de calidad mayor calidad del espacio público también se asocian con mayor ventaja socioeconómica en el barrio y que al contrario por ejemplo mayor presencia de narcotráfico o de un entorno agilacional integrado se asocia más con varios más desfavorecidos aquí dependiendo de la variable las diferencias entre hogares cívicos o hogares cómicos bajan un poco pero igual se mantienen significativas para algunos indicadores claves medio ambiente asesor a colegio de calidad y actos de prevalencia también más clara de hogar eso entonces no sé si me queda mucho tiempo pero esto era los principios resultados entonces para sintetizar lo que muestra el desarrollo primero es que la segregación de los hogares cívicos supera es más elevada que la segregación de los hogares cívicos y en particular la concentración espacial de los grupos socioeconómicos altos y medios bajos son bastante más elevados y segundo resultado que la segregación de los hogares cívicos ocurre en niveles geográficos más pequeños y después lo que vimos es que la segregación de los hogares cívicos cívicos se asocia con múltiples desigualdades espaciales no solo la calidad de las escuelas como han estudiado otros previos sino que también con la calidad del medio ambiente de la violencia la característica de la población adulta que todos esos son factores que tienen impacto sobre la vida de los individuos y parece que efectivamente los hogares con hijos experimentan mayor desigualdad barial que los hogares cívicos y me parece que estas tendencias en el fondo revelan importante desigualdad que enfrentan los hogares con hijos al momento de elegir un dividido en el mercado de la vivienda reflejarían podemos interpretarlo así de que los hogares del medio socioeconómico bajo en el medio bajo enfrentan restricciones importantes en el mercado de la vivienda que les impide en el fondo ajustar sus necesidades específicas con la oferta habitacional que existen y cuando logran vivir en municipios más favorecidos tendrían a concentrarse en algunos sectores bien específicos por ejemplo de viviendas sociales por eso la segregación al nivel por eso la segregación no pone en escala mero y también estos resultados supieren que efectivamente en un contexto de creciente desigualdad y de mayor preocupación para mantener la posición social los hogares con hijos de nivel socioeconómico alto invierten cada vez más el mercado habitacional para poder llegar a vivir en barrios que aseguran la reproducción y su posición de clase a través de mejores condiciones y creo que más generalmente estos resultados también contribuyen a la literatura sobre la segregación sobre los aspectos del barrio porque muestran que efectivamente el ciclo de herida es una dimensión importante explicativa de la segregación del silencio cuando se combina con la categoría socioeconómica y no solamente esto como se ha hecho antes más generalmente también se puede generar una reflexión sobre la relevancia de los niveles de escolaridad en la sociedad chilena como factor de estratificación social y espacial ¿no es cierto? eso puede ser también interesante y también respecto a la literatura sobre los aspectos del barrio vemos que tenemos como una acumulación de ventaja y de ventaja en el espacio ¿cierto? y eso también nos indica que estas desigualdades espaciales pueden tener efectos cumulativos que pueden perjudicar mucho en las generaciones futuras entonces de ahí la importancia también de adoptar un poco de más multidimension y finalmente para creo que estos resultados también tienen consecuencias o implicaciones o plantean una serie de desafíos para la política pública ¿no es cierto? porque por lo menos en Chile a la fecha hoy día existen algunas iniciativas locales ¿cierto? que buscan mejorar la relación entre ciudad e infancia ¿ya? a través de mejorar los espacios públicos o a través de fortalecer la participación de los niños en la organización urbana etcétera pero no existe ni a nivel local ni a nivel central una estrategia como claramente identificada para reducir la aceleración residencial de los hogares y eso parece o sea los resultados que presenté parece indicar que debería ser un tema importante en las políticas públicas dado que la aceleración residencial afecta particularmente en la vida de los niños creo que te han dado también los resultados que presenté uno de los mayores desafíos consiste en la fuerte concentración espacial de los hogares en la CERTA y que probablemente es uno de los desafíos más complicados para reducir la segregación de estos grupos gracias muchas gracias muchas gracias también por la presentación puedes sentar y invitamos a ver si quedaron en el contado ya que se termina la presentación para acercarse en la mesa para que puedan participar de la conversación y lo que hay como atrás ahora dar la palabra a la Ale para que haga los comentarios y la discusión de la presentación hola a todos gracias por la invitación yo no traje tantos comentarios traje al fondo de los comentarios me alegro de todas maneras porque lo que Rubén tiene cosas más interesantes lo primero lo interesante es comentar a incorporar atributos que marcan la elección residencial distintos de lo propiamente socioeconómico o incluso el origen nacional o étnico porque acá la gracia es ser capaces de describir como distintas características de la familia y de la ciudad interactúan con la capacidad de pago por el suelo y con los que se creen o sea en el fondo cada vez que vamos agregando capas de complejidad a eso sabemos un poco más respecto de la formación de los patrones de segregación de la ciudad y por lo tanto podemos pensar más en política y en ese sentido este estudio se une como a otros que han habido de que son de carácter completamente distinto no sensal pero sí cuantitativo como el estudio de la Lula Mendes con Gallo sobre elección residencial dentro de la clase alta y media alta que en el fondo muestran cómo dentro de ese conjunto hay subdivisiones que llevan a elegir ciertas localizaciones dentro de los sectores de alta recta como formas de reproducir ciertas formas de ser ciertas formas culturales y de habitar y a los estudios de elección escolar de los estratos altos que muestran también en la elección escolar vinculada a la elección residencial como secundaria y ambas como forma de reproducción social entonces creo que es interesante como empezar a juntar capas y a unir piezas para poder ir comprendiendo un poco más este fenómeno y en eso es muy interesante de esta propuesta la comprensión del mercado de suelo como en interacción con el mercado educativo y en ese sentido como algo que uno no puede asimilar a lo que tenemos en las referencias bibliográficas que provienen de otros contextos nosotros somos uno de los países que tiene más abierto el mercado educativo y por lo tanto sin restricciones más allá de la capacidad de pago y ese elemento hace que sea muy distinto a todo lo que hay de otros contextos territoriales en que la elección de escuela se vincula normativamente al territorio en donde tú vives por lo tanto no es la misma elección ni la elección residencial ni la elección de escuela y eso nosotros no tenemos por lo tanto más referentes que nosotros mismos y acá lo que hemos visto es que en el fondo sí que aún cuando no hay asignación territorial lo que existe es una asociación entre el mercado de suelo y el mercado educativo en tanto la capacidad de pago de los hogares se va juntas por lo tanto en los sectores en los que viven los hogares de menores ingresos son también aquellos en donde se ponen aquellas escuelas que son directamente gratuitas o que antes cuando existía el copago cobraban menos etcétera y hoy día que no existe el copago en aquellos lugares donde existen niños que es más caro educar porque tienen más dificultades también se ponen escuelas en el fondo que son de un cierto tipo versus otras que se ponen para educar a niños que es más fácil educar que es menos costoso y que también pueden recibir si no vía pago vía aportes a la comunidad escolar otro tipo de cosas que les permiten tener una mejor escuela entonces sí tenemos una asociación entre nivel socioeconómico del territorio y nivel socioeconómico de la escuela pero por esa otra vida eso como marco ahora como comentario específico a mí me hizo el ruido solamente dos cosas me parecen súper interesantes los resultados lo primero la idea de que efectivamente hay una clara asociación entre la elección la elección residencial y que el hogar tenga o no tenga hijo eso es como se marca con claridad habría que ver los casos territoriales que no ese caso de Arica era raro pero en el fondo se marca con total claridad y eso ya en sí mismo es un dato interesante y un dato muy además de política pública que sirve mucho como para empezar a pensar en ese sentido ahora en me queda duda respecto de la idea de de esta idea de la hipótesis 3 de la de la escala como de la segregación de los hogares con hijos ocurre en niveles territoriales más pequeño porque me queda duda porque uno dice bueno la segregación de los hogares con hijos más elevada que la de los sin hijos cuando lo que estamos mirando es una medición a través de zonas porque si bien en el fondo si bien la comparación que tú haces dentro de comuna y fuera de comuna tiene esta escala intermedia del municipio en la práctica es me imagino y esto es como un comentario y pregunta es la aglomeración de zonas dentro del municipio pero en el fondo no es como respecto de si ese hogar vive en un manchón de segregación o vive en el fondo dentro de un municipio segregado en una esquinita entonces esa duda me queda yo creo que esa hipótesis hay que explorarla como a través de más metodologías como con una visión un poco más multiescalar para poder estar seguros de si es así a mí me queda la duda respecto de si lo que está pasando es que dentro de los municipios las familias como sugiere en alguna parte las familias como que se concentran en ciertos lugares por ejemplo aquellas que acceden a sectores altos se concentran en ciertas zonas o bien si lo que está pasando es que tenemos algunas en unos grandes manchones de segregación que están como localizadas no necesariamente segregados dentro de su comuna pero sí segregados respecto del resto de la ciudad que te debería marcar como el mismo número probablemente medio con esta metodología entonces con eso yo tendría un poco más de cuidado y preguntarme como qué pasa si miramos más amplio y eso implica preguntarse si es homogeneidad si es desplazamiento si es búsqueda por concentrarse si es como aspiracionalidad o qué es lo que está pasando ahí y lo segundo que me llama la atención es que prácticamente no hay diferencias entre hogares con y sin hijos en los atributos cuando montas el cuadro de la regresión si bien leímos la columna de las diferencias cuando uno comparaba solo las otras columnas las con hijos versus con hijos o sea con hijos sin hijos en la práctica eran iguales la diferencia era muy leve y lo que marcaba las diferencias era que en los altos era diferente pero no en los bajos en los bajos era prácticamente igual ser poni sin hijos y en los altos era muy diferente y ahí uno notaba en el fondo la capacidad de la elección residencial en el fondo ahí se marca la diferencia en los atributos pero es interesante que en los estratos bajos pareciera no haber diferencia en los atributos y ahí uno se pregunta porque en principio cuando leí solo la conclusión dije debería haber compensación debería ser que yo como hogar con hijos valoro más no sé vivir cerca del parque vivir cerca del colegio y a lo mejor dispuesto a sacrificar servicios de salud no sé pero compensación versus de los sin hijos pero no había eso era idéntico el comportamiento y solo las diferencias se demarcaban desde los estratos altos o sea ahí hay algo que a mí me parece como interesante explorar ¿qué está pasando que parecieran tener como la misma preferencia? ¿o más bien no estará pasando que en realidad no tienen ninguna capacidad de elección y por lo tanto se les marca lo mismo coeficiente porque es como el tipo de barrio al que pueden acceder y por lo tanto su elección residencial realmente es muy estrecha esa es la segunda pregunta que me parece y tenía algo más parece sí respecto a lo que dijiste al final que hice el nuevo comentario una pregunta es como un deseo de buena voluntad que claro que en el fondo hasta ahora nuestra política habitacional ha sido súper genérica antes en la vieja política que no era por eso mejor pero sí los hogares obtenían como puntajes y por lo tanto había un puntaje asociado a tener hijos que te ponía como más adelante en la fila que tampoco es justo si uno lo piensa para un hogar de política sin hijos pero en el fondo nunca había una política diferente siempre había la idea de dar un poco más de prioridad quizá a uno que otro pero no una política diferente de decir mira acá vamos a darle este tipo de opciones a este tipo de hogares y a este tipo a estas otras y yo pensaba esto porque al final estos hogares que tienen hijos y que son del medio bajo o del bajo son hogares que solo por tener un hijo de alguna forma están como empobrecidos al momento de enfrentar su elección residencial entonces es como si eligieran con menos recursos porque tienen menos capacidad de ahorro por un montón de factores y porque además necesitan probablemente un dormitorio más que un hogar con otra composición entonces no había ninguna sensibilidad hasta ahora respecto de ese empobrecimiento pero lo que se está haciendo por ejemplo desde déficit cero y desde los organismos que están tratando de hacer propuestas de política es pensar en que la política tenga distintos caminos pensados para distintas familias y en el fondo decir acá no se trata de decir como siempre la vivienda tiene propiedad siempre hacer arrendamientos sino que hacer como tracks en que la gente pueda optar de acuerdo a sus características de atributos del hogar y también de atributos de la vivienda pero eso creo que estudios como este contribuyen a que uno pueda hacer esta otra discusión un poco más como en serio de decir mira lo que está pasando con las características de los barrios que terminan viviendo eso muchas gracias Ale por los comentarios dame la palabra a Puente y luego abrimos a la mesa gracias Ale bueno me alegra que te haya gustado la presentación también son preguntas súper relevantes a las cuales voy a intentar de responder claramente sobre el tema de las escalas estoy muy de acuerdo de que efectivamente los métodos que utilizo nos permiten profundizar mucho en la geografía de la segregación es decir si se concentran en una parte específica de la comuna si se concentran si son como manchas de segregación más amplia lo único que hago ahí es como descomponer el índice H eso quiere decir que en el fondo mido la proporción de la segregación que ocurre dentro de un municipio y la proporción de la segregación que ocurre entre municipios y eso es lo único entonces claramente puede ser una conclusión un poquito adelantada un poquito como rápida decir que la segregación ocurre a escala menor porque efectivamente no conozco el contexto de la zona ascensal donde vivo de la zona ascensal como vecina y esa cosa entonces claro estoy de acuerdo como bajar un poco la interpretación quizás de eso sin embargo es sigue siendo un dato me parece relevante al decir que refleja un poco lo que nos señala la literatura y como contesté la pregunta rápidamente de que hay estrategias más micro local puede ser de la familia y que cuando deciden dónde vivir buscan una comuna y dentro de esa comuna algunos territorios en particular o cuando no pueden elegir porque son grupos bajo en el fondo eligen una comuna y tienen que irse a algún lado porque es donde está la vivienda subsidiada en el fondo tiene que ir así yo lo interpreté también pero la geografía real de de cómo de a qué escala a qué nivel y cuál es el contexto de la zona ascensal de alta concentración de grupo alto de grupo bajo eso es claro no lo puedo decir sobre la diferencia de los atributos a ver ahí hay no sé si podemos volver a ver la tabla porque ahí efectivamente hay diferencias absolutas que son interesantes de ver no solamente las diferencias pero a ver cuando cuando vemos la tabla en el mundo vemos que efectivamente las principales diferencias ocurren o sea depende de los indicadores porque hay si comparamos en el mundo lo que hay que comparar es bajo bajo aquí y alto alto eso puede ser súper interesante también y vemos que efectivamente hay hay variables para las cuales los hogares con hijos de clase alta son particularmente en la situación particularmente religiosa ¿no es cierto? aquí por ejemplo en cuanto a la violencia por ejemplo y la desbarga por el nivel de violencia son mucho menos que los hogares de clase alta civiles eso puede ser como por ejemplo aquí en el lugar en el lugar en el lugar de casa pero en el lugar es es más bien los hogares con hijos de clase más de la violencia y de la violencia por ejemplo las áreas de desempleo los hogares parentales la vivienda de Maracanía etcétera entonces hay como creo que hay dos tendencias yo no sé cómo la dicen pero que hay efectivamente probablemente una 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 voluntad detrás de eso de la ¿cómo decirlo? de que pueden compartir la misma preferencia es difícil como inferir preferencia a partir de eso pero pueden quizás buscar o lograr ir a vivir en barrios con características y ahí la violencia y el medio ambiente mientras que los hogares con hijos se ven más relegados hacia barrios con algunas características sociales como de mayor venta pero va de los dos lados según el indicador que uno mira y siento que no hay como o sea esa tabla no muestra por ejemplo que los hogares con hijos y sin hijos viven en el mismo barrio y que los hogares bajos con hijos viven en barrios más desavantajados sino que muestra un poco las dos cosas así que también es desafiante interpretar pero ahí yo lo yo destaco también el aporte de la visión como multidimensional y no solamente como de la escuela etcétera porque y eso no es no es para porque multidimensional por multidimensional sino que son variables que todas saben que tienen impacto significativo sobre la vida de la expresión sobre la literatura sobre la expresión y pero claro también demanda como mayor profundización totalmente de acuerdo y sobre la la política pública bueno nosotros con Pablo estuvimos reflexionando sobre eso efectivamente tenemos una pero no solo en Chile tenemos una política de vivienda que no resuelve mucho esta diferencia de necesidad tanto a nivel de vivienda como a nivel de la familia pero yo creo que una de la una de la pista que me parece más interesante de eso es pensar en la en la que la la necesidad de vivienda y la necesidad de entorno va cambiando con el ciclo de vivienda y yo creo que una perspectiva interesante sería no construir vivienda para familias con hijos y vivienda para familias sin hijos en distintos barrios sino que fortalecer la movilidad residencial yo creo que eso sería como súper interesante a través por ejemplo de lo que se hace en Europa o en Australia cosas así como de bolsas de intercambio de vivienda etcétera cosas de tampoco empobrecer algunos sectores y fortalecer otros sino que pensar que un hogar que en un momento vivió en un barrio con buenos colegios con buenos parques etcétera cuando tenía hijos pueda dejar su vivienda amplia por ejemplo para que otro hogar con hijo venga y que él se vaya a una vivienda por ejemplo más pequeña y que haya como esa rotación pero eso es como un poco idealista esa idea y tampoco se tiene que abandonar mejorar como la calidad de los barrios mismo donde vive la persona esa place based policy también pero eso no sé si con respecto de los comentarios pero gracias estamos sin moderadora pero yo puedo decir eso se abre la información por favor bueno yo puedo por espero preguntar algún interrogante en realidad más que me gustó mucho el trabajo y pienso en leerlo con mucho detenimiento porque explora muchas dimensiones de la segregación no existencia te quería hacer alguna pregunta tú empleas el término también segregación educativa no este y en general en la literatura que yo conocía se empleaba mucho en segmentación te parece que vale la pena separar una cosa de otra yo lo entendí así que en segmentación lo que los factores que producían problemas de diferenciación de grupos de aislamiento eran factores adquiridos si uno tiene más plata va a un a un determinado colegio mientras que en segregación me figuraba que siempre había al menos la presencia de actores importantes que imponían criterios adcriptos en caso clásico hay algo en el origen de esta persona que le impide entrar en me parece conveniente en principio me parece pero me gustaría escuchar lo que yo mantener la distinción entre segmentación y segregación justamente para poder detectar estos casos más duros creación épica el otro punto que te quería comentar un poco para ponerla en la discusión a mí impresiona mucho el hecho de varios candidatos a presidentes que ponen en primer lugar el problema educativo el problema de la segmentación educativa la educación para todos de su programa político lo que me impresiona en realidad es que en el momento de actuar no logran hacerlo un caso muy notable es Ujica en el país yo recuerdo verlo pegando la mesa y diciendo el propósito de política principal es educación y educación y no pudo entiendo que Boric también le puso en su programa puso la educación como un problema principal y sin embargo por el momento al menos de los datos que uno tiene no parece haber resultados que mitiguen las diferencias por ejemplo en las pruebas tipo académico entonces me parece que la pregunta importante al menos que yo hago es ¿qué es lo que impide que una política sea efectiva? y los datos que estuve revisando digamos hasta hace 15 años 5 años en América Latina demostraban que para los países que había datos que no son muchos la tendencia a la segmentación evocativa iba en aumento hubo un solo caso que me llamó la atención que es Uruguay donde en un momento se detuvo y parecía corregirse y esto pasó creo yo como efecto del plan Ceibal el Ceibal era de distribución gratuita de a los chicos de las escuelas públicas entiendo que como no iban los de escuelas privadas algunos padres de escuelas privadas y dijeron bueno ¿por qué no iban en la escuela pública los tienen además crearon un sistema para alimentar esto y ahí hubo según mis datos un pequeño reto pero en general la tendencia sube pese a que está instalado en mi curso electoral la idea de que esto tiene que para favorecer la integración social esto tiene que bueno en fin planteo como problema porque me parece que detrás de todas estas inquietudes está este problema político ¿y qué se hace? sí muchas gracias ¿por qué esto antiguo? sí bueno estoy el tema escolar para ser muy sincero es donde me está llevando este proyecto y es como la cosa que yo estudio principalmente y de hecho tengo como todo un proyecto postulado ahora en evaluación sobre este tema y claro porque la pregunta que uno se hace es ¿cuáles son las consecuencias en el fondo de la mayor segregación de los hogares colombos? uno podría mirar muchos tipos de consecuencias pero yo lo que quiero mirar lo que estoy haciendo hacer es justamente mirar el impacto de esta segregación residencial sobre las elecciones escolares porque me parece que esto en Chile y en los países con amplia libertad entre comillas de elección es el factor uno de los factores clave de segregación escolar ¿no es cierto? incluso y tenemos evidencia reciente aquí en Chile desde que se ha implementado el sistema de admisión escolar del 2016 que elimina lo que pensábamos que eran barreras claves de la segregación es decir el copago y la selección por parte de los hogares que también que se había eliminado o sea a mí me parece bien sin embargo la segregación escolar no baja y sigue aumentando un poquito o a lo más establece entonces uno se pregunta ¿qué está pasando? y una de las hipótesis que yo hago que fomenta el proyecto que voy a empezar si es que me sale es justamente medir el impacto de la segregación residencial en la selección escolar es decir cómo tú dónde vives va a impactar tu elección escolar y ahí podemos testear muchos mecanismos y podemos seguir conversando mucho rato pero hay un mecanismo clave obvio que es la cercanía con colegios de distinta calidad es decir que en los barrios desagentados hay como colegios de mala calidad por así decirlo rápidamente en cambio con un barrio alto muchos colegios de mayor calidad pero no es el único problema después tenemos un problema mucho más mecanismos también mucho más interesante de cómo se construyen las elecciones escolares cómo se construye esta percepción de la calidad cómo las elecciones por ejemplo de tu vecino de tus vecinas influyen tú vas a elegir cómo el entorno también geográfico de las escuelas influyen en tu decisión etcétera entonces tenemos una literatura bastante cualitativa interesante al respecto y yo lo que voy a hacer con datos súper buenos que tenemos acá en Chile desde hace poco tiempo es analizarlo de forma más para poder justamente entender ese problema que para mí también es el problema de fondo que es cómo esta segregación presidencial aísla a cierto grupo de las oportunidades educativas y cómo eso reproduce la desigualdad entre gente entonces muy de acuerdo con eso lo otro sobre segregación y segmentación ahí yo estoy como un poco o sea estoy muy de acuerdo de que el término segregación está más cargado está más cargado porque no solamente se refiere como a una separación en el espacio o a barrios con distintos niveles socioeconómicos sino que se supone que detrás hay como estrategias o acciones como voluntarias para poder separar grupos ahí estoy muy de acuerdo pero entonces pero la pregunta es en el fondo si podemos ocupar términos segregación para caracterizar la separación de grupos socioeconómicos en las ciudades chilenas y bueno yo creo que sí yo creo que sí porque la situación que estamos observando ahora todavía está muy vinculada al legado de la política habitacional en el general que se instaó durante la dictadura ¿no es cierto? y en particular de la construcción de vivienda social en la extorsión de la vivienda social en nuestros territorios yo creo que los efectos de la política habitacional aun cuando se están haciendo cosas muy interesantes para revertir esta desigualdad sigue como muy presente en los patrones que estamos de ahí yo creo que hubo una acción por lo menos clara de querer expulsar la pobreza hacia los afueras de la ciudad y en este caso podríamos ocupar en términos de segregación como tal como vinculada o sea separación segmentación pero vinculada a una acción de crítica pública voluntaria que busca separar personas pero no te parece mantener la distinción si me parece en algunos casos es simplemente si uno tiene el dinero necesario para pagar una escuela si o sea pero en otro es producto de ese tipo de políticas que tú dices claro es decir para la construcción de teoría es conveniente o no es conveniente mantener separado segmentación de segregación yo creo que interesante lo es conveniente no estoy seguro porque también para si uno quiere como en un artículo en una publicación etcétera como dialogar con la literatura sobre este tema efectivamente en términos de segmentación no existe mucho y esa reflexión sobre ser la segregación ser la segmentación me parece una reflexión muy interesante y muy válida y de hecho lo voy a seguir pensando pero en términos de diálogo con la literatura internacional etcétera es verdad que el término segregación es conveniente no lo es pero interesante muchas gracias por los comentarios y la respuesta vamos a recoger ahora tres preguntas o comentarios y luego la siguiente devolución Ariel alguien más cuatro y bueno cuartado tres Ariel una pregunta más de qué manera determinar la variable es seleccionar cómo para trabajar en la dirección de ella una pregunta y si a lo mejor bueno ahí viene una análisis de una acción que se pasó un día así que ese trabajo había consignado antes de la dirección lineal más bien un análisis que me dijo factorial ya sea claves ya sea pero me acuerdo trabajando las variables de las variables en razón de esto mismo que estamos considerando que hay variables que tienen demasiado peso en el efecto de las variables que se analizan así también que ya de no por ejemplo en la dirección de la dirección de la dirección hay una que se analizan y el máximo es calidad y en el nivel de la dirección de cada corra human me puedo resumir eso como seleccionarse la asbury y no será que que hay ciertas variables que tienen demasiado peso y que habría que trabajarlas de manera diferente a la variable delismo popular, a la variable del delito, a la variable del público. En el fondo dice, oye, pero no se ha considerado la variable de segregación social, no se ha considerado la variable de globalización, y obviamente el valor que él analizó en el fondo, ¿qué peso tenía la calidad o la segregación en la comisión? Eso mismo va a deparar, entonces, ya no se ha considerado, entonces, resumiendo eso, ¿de qué manera? Y si no se da, y si no será necesario, agrupar o hacer un determinado trabajo más de un único o especializado, hacer una variable que tenga ese peso mayor sobre la otra cosa. Gracias. Bueno. Sí, bueno, primero, gracias por el espacio, profesor, muy buena situación, se aprende harto de todo el tema de México. Yo tengo un poco de refuerzo a lo que me gustaría preguntar, profesor Rubén, es, ¿cuánto crees que afecte en esto la existencia del SAE? Como un poco especulando, ¿cómo sería su efecto pre y post SAE? Y también, ¿cómo tú crees que, si todavía has hecho tu habilidad de experimento, tal vez el grupo alto, en vez de un cortín, pues otra vez el de CIN, porque justamente el SAE, todos sabemos que abarca casi el industria de la matrícula. Justamente, el último de CIN de matrícula es quizá en otro, que son las escuelas privadas. Cuando la gente no se... Los colegios de elite, que nosotros pensamos que tienen otros mecanismos, de burbuja, como de contactos, de los padres de los colegios de elite, eligen más que por... No, 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 sino que eligen por como tema de prestigio o historia, o trayectoria familiar. Entonces, ¿tú crees que también están haciendo ruido o... ¿Tú crees que no voy a usar en vez de un cuartín, tal vez, con el último de CIN? Como la verdad, en el hecho cuando hablamos de CIN, ¿tú crees que hay que usar la elite real? ¿Alguna otra pregunta antes de...? La selección de las variables, lo pasé muy rápido, pero la selección de la variable está muy guiada por múltiples estudios de los efectos del barrio. Es decir, como la característica que se ha demostrado que impactan la vida de la persona, y en particular de los niños, niñas y adores. Este como... No es una selección al azar, digamos, o de lo que a mí me parece muy enfocado en lo que me pre-proxy que puedo tener en las variables que se han demostrado que eran como insignificantes de las verdades. Medio ambiente, el plan de construirlo, violencia, presencia de hogares como parentales, etc. Y todo eso en América Latina y en otros países como el resto del mundo, se ha demostrado que tiene como un impacto. Primer punto. El metro. No pongo el metro porque, como bien sabes, si no me equivoco, hay metros solo en Santiago, en Chile, entonces ahí no va. Porque es como un estudio sobre las distintas ciudades, y no puedo elegir como una variable que está presente en una ciudad. Pero estoy de acuerdo que impacta la movilidad de la persona, y reduce el impacto del barrio, etc. Y que hay estudios de economía sobre efectivamente que el metro acerca a la persona a las oportunidades, etc. Pero no es tanto el propósito del estudio, y además es una variable que no puedo observar porque no hay en muchas ciudades. Y sobre la varianza, ahí estoy muy de acuerdo. Sobre que efectivamente se podría hacer una análisis de clúster, ahí están como algunos factores muy, para sintetizar esa variable en dos, tres componentes, y hacer una regresión como más eficiente. Algo que hay que probar, no lo he dicho a la verdad, todavía, pero gracias por la ayuda, por todo eso. Sobre pre-post-site, lo voy a ver, lo voy a investigar, lo voy a investigar, pero mira, creo que el, creo, no lo sé, pero creo, creo que efectivamente el post-site puede tener, ¿cómo se dice? Spillover effect, en el fondo, efecto positivo sobre la segregación residencial, porque hay un mecanismo que es posible, que la persona dice, ya, como ya no hay copado, y como ya no hay selección en este colegio particular subvencionado, entonces hay probabilidad de que yo vaya a quedar, entonces voy a ir a vivir más cerca, y me la arreglo en el mercado de la vivienda, y tal. Eso podría ser como un efecto positivo, porque la cercanía es importante, etc. El único, el mecanismo principal que yo veo detrás, sería como que efectivamente el site podría traer una reducción de la segregación residencial, porque se abren las expectativas de las personas, y realmente, o bien, como que han seleccionado los estudiantes en un colegio bacán que les queda cerca, y entonces, ¡op!, la familia se muestra. Pero yo creo que eso va a ser muy, va a ser poco, lamentablemente, y la evidencia que tenemos sobre la segregación escolar pre-diposae, parece indicar que ese mecanismo no existe tanto, y que en el fondo, en el caso chileno, a pesar de que existe este sistema de libre dirección, la principal barrera, o sea, una de las principales barreras que mantiene la segregación escolar, no era el copago, ni era la selección, sino que era la selección de la selección de la selección. Parece que está pasando eso. Y a ver, sobre los grupos altos del último DECIL, ahí tenemos un programa metodológico, porque yo creo los DECIL o los cuartil a nivel nacional, para mayor comparación entre las ciudades, ¿ya? Y si yo creo los DECIL a nivel nacional, la persona del DECIL 10, de lo más rico, van a estar todos en las tres comunes del barrio Alto de Santiago. Y ahí, en Osorno, Galama, Arica, no hay nada. Y no puedo hacer análisis de segregación si tengo un grupo muy pequeño. Pero sí, estaría interesante, o quizás crear, pero sería otro análisis, crear DECIL adentro de cada ciudad. Pero eso limita la comparación. Limita la comparación y limita las conclusiones. Después se debería sacar conclusiones en casi ciudad o ciudad. Entonces, creo que estoy muy de acuerdo que sería interesante, pero lamentablemente no me parece muy fácil. Gracias, Juan. ¿Alguno sin comentarios o preguntas? ¿Por qué es más alta la segregación mental con hijos que con hijos? ¿Por qué? Bueno, ahí no tengo respuesta empírica, como que eso sería como otro estudio. Desde este estudio, uno puede ir por dos caminos. Puede ir a ver la causa, puede ir a ver la consecuencia. A mí me interesa más ver la consecuencia, pero la causa nos viene más de la literatura. Lo que revisé al inicio, de decir que efectivamente la demanda o la necesidad de vivienda de la familia con hijo, o sea, en un marco más general, que según la presencia de hijo o no en un hogar, las elecciones residenciales van a cambiar, porque las personas tienen distinta restricción o distinta preferencia al momento de elegir dónde vivir. Esa es como la lógica general. ¿Cuáles son esas restricciones y esas preferencias más específicamente? Tenemos una necesidad de vivienda que son distintas. Las familias con hijos necesitan vivienda más grande, entonces tienen que ir a vivir en barrios donde se les alcanza la plata para pagar la vivienda más grande. Segundo, eso es más como para las familias de clase baja o media baja. Y después para las familias más de clase media alta y alta, lo que explica su mayor concentración y lo que se ve un poco en los datos ahí es que buscan mayor homogeneidad social en su barrio, porque eso permite como que su hijo tenga un contacto con la amenaza de niños de clase baja. Segundo, busca cercanía con servicios más específicos, en particular cercanía con colegios, menos violencia, mayor calidad ambiental. Y tercero, porque en los años recientes lo que vemos es que la proporción del ingreso que las familias de clase alta dedican a sus hijos, ya sea a través de la educación, ya sea a través de actividad extracultural, ya sea a través del mercado de la vivienda, aumenta. Entonces hay una brecha creciente en los gastos que hacen los padres entre padres de clase baja y padres de clase alta. Cosas que no ocurren en los hogares cínicos que erigen una vivienda y un barrio por otro mundo. Gracias. Bueno, si no hay unas preguntas o comentarios, podemos ir cerrando esta sesión. ¿Quieres hacerle un comentario? Bueno, bueno, tres, buenas preguntas. Ah, ya. No, es que me quedé pensando en la pregunta de allá de las variables, que... ¿Por qué decidiste este modelo? ¿Por qué decidiste ese modelo de regresión? Y... ¿Modese en particular? ¿Y cuál fue la bondad de ajustes? ¿Y qué es este contento con cuánto ajusta o no? Claro. Eso no lo pregunté, Nante. Y lo último respecto de segmentación-segregación, y esta es una pregunta para Rubén. ¿Puede ser o no? Sí. Que en el caso de, por ejemplo, ahora que estamos viendo el tema de salud, como que toda la gente, igual, es el mismo 10% que está, un poquito más, 20%, que está en ISAPRE versus todo lo que está en el FONASA. Y la gente está como disponible a discutirlo. Pero cuando se discutió el sistema de admisión escolar, nadie, nunca fue parte de la discusión que el 10% que está en los colegios en matrícula privada fuera parte de esa discusión. Entonces, ¿eso no es acaso una suerte de agencia o actor externo que está también más allá de la capacidad de pago ordenando a través de las reglas del juego? Pues me preguntan. Pero está bien, pero tenés que probarlo. Por suerte. Tenés que probarlo. Te exige la carga de la prueba, es lo interesante. Porque en otros casos se presenta como un simple problema de segmentación, pero hay factores de segregación. ¿Vale la pena separar esas dos nociones, conceptos, o no vale la pena separar? Yo creo que sí. Pero, atiendo a tus comentarios. Sobre el modelo, si tiene súper buena vista, como un R cuadrado elevado, no hay problema, los coeficientes son significativos. Entonces, no hay problema con eso. ¿Por qué un modelo de efectos fit? A ver, porque eso tiene de bonito, el modelo de efectos fit, es como hacer una regresión dentro de cada ciudad. Como de controlar por todo el resto que no vemos o que nos escapa de las variables que no tenemos. Entonces, permite tener como coeficiente como que muy confiable en el modelo. Lo otro que podría haber hecho sería una regresión multinivel, por ejemplo, para ver lo que está pasando entre barrios y entre ciudad. Pero esa es otra pregunta de investigación, siento yo, como que no me interesa tanto saber cuánto es la varianza entre ciudad y entre barrios que es mi unidad de análisis. Entonces, por eso, básicamente, porque me parece que es una regresión lineal, básica, pero solo que le pongo un efecto fijo porque me permite como controlar, o sea, claro, controlar por la localización y por todo eso, otra variable que no usa colocación y es más reducido. Pero eso no implica que otra metodología que podría haber sido interesante sería, por ejemplo, hacer una tipología de barrio, alto, medio, alto, no de barrio, de zona sensual, y hacer un análisis factorial de correspondencia múltiple y ver cómo el perfil de los barrios se relaciona con la característica. También podría decir. Bueno, muchas gracias a todas y todos los asistentes, gracias a Puente y a la Ale particularmente. Les agradezco mucho su participación y los estamos invitados a estar atentos a las futuras actividades del Instituto. Esta semana tenemos también la serie de nuevos desafíos y un montón de otras actividades durante esta y la próxima semana. En general, hasta julio más o menos, tenemos la agenda bastante completa, así que los invitamos a seguirnos a nuestras redes y a participar de todas las actividades que les interese. Muchas gracias. 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 Gracias.